¿Qué tal? En este ejemplo vamos a hablar sobre la recta que es paralela o son perpendiculares a una segunda línea que en este ejemplo estamos marcando como L1 y L2 De lo que se trata es de determinar si estas rectas son paralelas o son perpendiculares ¿Qué es lo que debemos recordar? Debemos recordar la manera de cómo se obtienen las pendientes Recordemos que la pendiente responde a una fórmula que es la siguiente Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 Vamos a calcular la pendiente de L1 y vamos a calcular la pendiente de L2 Aquí en nuestra fórmula vamos a decir que M1 que está representado por los puntos Y2 menos 4,2 y 4, menos 1 Entonces decimos que Y2 aquí vamos a indicar ¿Quién es X1? Y1 Este es X2 Y2 Entonces sustituimos Y2 es menos 1 Y menos Y1 que es 2 X2 es el valor que me representa la pendiente de mi primera línea o de mi primera recta También aquí tenemos que recordar que al tener la pendiente de M1 un valor negativo Significa que a la hora de graficar esta recta estará inclinada hacia el lado izquierdo Es decir la pendiente es negativa Muy bien Ahora calculemos la pendiente para nuestra segunda línea M2 De igual manera siguiendo nuestra fórmula Este sería X2 y este sería Y2 Este sería X1 y este valor sería Y1 Sustituimos Y2 que es menos 29 Menos Y1 que sería menos 5 Entre menos 3 Y menos X1 que es 6 Igual Entonces aquí sería menos por menos me da más Entonces sería menos 29 Más 5 Menos 24 Sobre Menos 3 y menos 6 Menos 9 Igual Menos entre menos El resultado es más Y tenemos 24 Novenos Este valor Este valor de M2 Es igual A 24 novenos Nosotros ya sabemos simplificar Y podemos sacarle tercera a ambos Elementos de nuestra fracción Entonces 24 entre 3 Es 8 Y 9 entre 3 Me da 3 8 tercios Entonces tenemos ya los valores para nuestras pendientes M1 y M2 Podemos observar lo siguiente Que M1 es igual a menos 3 octavos Y M2 es igual a 8 tercios Como nos podemos dar cuenta Estas dos pendientes Si las multiplicamos M1 por M2 Resulta 3 octavos Con signo negativo Por 8 tercios Igual a menos 1 Este resultado Lo que nos dice Es que esta L1 Y esta L2 Son rectas perpendiculares Esto quiere decir Que si nosotros las graficamos Esta L1 Que es negativa Esta Se tendrá una recta Que la corta A 90 grados Esta sería L2 Y esta sería L1 Forman un ángulo De 90 grados ¿Cómo sabemos Que estas rectas No son paralelas? Porque A la hora de obtener Nuestras pendientes Si los valores Numéricos Hubiesen sido Iguales Entonces Me representa Que las rectas Son Paralelas Como en este caso No es así Las pendientes Son Inversas Inversas Y de signos Contrarios Entonces Las rectas Son perpendiculares Esos son los criterios Que vamos a seguir Para saber En un problema dado Si las rectas Que nos presentan Son perpendiculares O si son Paralelas Son Gracias por ver el video.